Mi nombre es Andrés González. Hace tres años tuve un accidente. Un camión me chocó por la parte de atrás. Venía de casa de mi novia, iba hacia mi casa y tuve el accidente. Llamé a la policía. Cuando volví a mi casa, al día siguiente me empecé a sentir mal. Me dolió el cuello, la columna y una pierna me empezó a doler. Un tío me recomendó las oficinas de Jani Martínez. Desde ese momento, inmediatamente ellos tomaron cartas en el asunto y estuvieron conmigo durante todos esos tres años en el proceso. Y la verdad, desde el primer momento me sentí muy cómodo con ellos porque nunca tuve que preocuparme por buscar un doctor, nunca tuve que preocuparme por buscar un quiropráctico. Ellos todo lo hicieron por mí. Siempre me sentí como mi familia. Cada vez que yo los llamaba, ellos siempre estaban pendientes si yo necesitaba algo. Las lesiones que tuve durante el accidente me hicieron parar de trabajar. No pude seguir trabajando porque trabajaba en construcción. Pero el monto que ellos consiguieron para mí me ayudó y me está ayudando a poder salir adelante otra vez para poder empezar de nuevo. Tengo un hijo en Colombia al cual si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido seguir sustentándolo. No te deseo que estés en un accidente, pero si el día de mañana llegas a necesitar ayuda legal, llama a Jani Martínez World. Ellos te harán sentir en familia y lucharán por ti. So criticize. Que historianes. So do sin. So. 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 And生. So. So. So.